Hola, soy María José Armándola, licenciada en kinesiología y fisiatría, y hoy desde la sede de Lezar Fiel 721 de la ciudad de Paraná, vamos a estar hablando de un nuevo tratamiento. Junto a nuestra colega Ayelen, kinesióloga, vamos a estar mostrando un tratamiento nuevo que es hilos líquidos tensores cosmetológicos. Es un tratamiento que busca la reestructuración facial a través de la tensión sobre las zonas que tienen mayor flacidez del rostro y también la relajación de los músculos que tienden a estar tensos y formar las líneas de expresión. Es un tratamiento que no es invasivo y no es doloroso en comparación a los hilos tensores médicos, ya que se va a trabajar sobre las capas más superficiales de la piel. Consiste en la introducción de activos y regeneración de colágeno a través de la micropuntura en las distintas capas de la dermis. El tratamiento se realiza con una frecuencia de cada 15 días, los primeros dos meses, luego lo podemos comenzar una vez por mes y comenzamos a ver resultados desde el primer día y aumentan estos efectos al segundo día. Se puede combinar con otras terapias como la crioradiofrecuencia facial o el gifu facial. Esto nos va a aportar mejoras en sus resultados. También debemos tener en cuenta que es fundamental el apoyo domiciliario con la crema anti-age 360 que contiene péptidos, retinol y ácido hialurónico. Para turno de consulta facial sin cargo, en donde vamos a evaluar a nuestros pacientes y vamos a ver cuál es el tratamiento recomendado, pueden escribir en Paraná a nuestro WhatsApp 3434 46 22 13 y en Santa Fe 3425 24 77 17. Recuerden que tenemos muchos convenios para que puedan aprovechar y también promociones vigentes durante todo junio. Y también recuerden que en CKEA la salud y la estética van de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.